Bueno, veíamos el día de hoy en la tarde como Sam sigue avanzando, pero se espera que haga un giro hacia el noroeste y esto pues hace que la costa de Estados Unidos y el Caribe no tengan riesgo aparentemente. También tenemos otro fenómeno muy débil de 30% de posibilidades de convertirse en un huracán y tenemos una nueva tormenta tropical lejísima, está más cerca de África que de América. Se llama Víctor y pues todavía no se convierte en un huracán, aunque tiene muchas posibilidades de que se convierta en un huracán. Y miren, aquí está el avance. ¿Cómo va a ser? Miren, Víctor parece ser que tampoco vamos a tener problema porque se irá también al norte. Así que pues una noticia interesante en cuanto a comportamiento de huracanes. Vamos pues ahora a lo que se espera para el día de mañana, último día de septiembre. Hay que decirle a Víctor, échale ganitos. Chale ganito, Víctor. Ya me lo llegas. Ya me lo llegas, no me va a llegar a ningún lado el pobre. En Coahuila, en Tamaulipas, al sur sobre todo, en Veracruz, en San Luis Potosí, en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Guerrero y Oaxaca. Es donde se esperan las lluvias puntuales más fuertes. Por otro lado, Nuevo León, Ciudad de México, Morelos, Jalisco, Michoacán y Chiapas tendrán lluvias puntuales. Déjenme les pongo en el mapa pues cómo estará el tema de humedad, el tema de lluvias. Ahí vemos para el día de mañana, jueves 30, vemos cómo irá avanzando durante el día. Por momentos se ve hasta muy despejado, pero para la tarde es cuando se ve más marcado las lluvias que habrá en buena parte, sobre todo el centro del sur y parte del norte del país. En cuanto a temperaturas, pues ya veíamos un poco un adelanto de cómo estará el tema. Las temperaturas más calurosas serán entre 35 y 40 grados para Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y bueno, pues decirles que los vientos más intensos serán hasta de 60 kilómetros por hora para Baja California, Sonora, Chihuahua. Ojo porque también en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas podría haber formación de torbellinos en esta zona del país y bueno, vientos fuertes también acá. Bueno, relativamente fuertes, ¿no? Hacia Estados Unidos se presentan vientos, ahí sí que son más intensos, entre Estados Unidos y Canadá, en esta zona, ¿no? Traen ahí un temporal interesante y hacia lo que es la costa oeste de Estados Unidos no se presentan todavía un tema de lluvias importante, un poquito hacia Washington, pero hacia California se mantiene todavía muy seco. Donde sí hay bastante lluvias en toda la parte del sur y parte del centro hasta incluso estados del norte acercándose hasta Canadá, lo que es Minnesota, Iowa, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Mississippi, toda esta zona, pues va a tener lluvias importantes, al menos durante ciertos momentos del día. No hay o no se reportan lluvias en la costa este, en lo general en Estados Unidos y hacia lo que es el Caribe y Centroamérica se presentan chubascos en República Dominicana y también en lo que es la costa del Pacífico de Centroamérica, como pueden observar, hay algo de chubascos, ¿verdad? También se alcanza a ver claramente el huracán que pasa lejos de Puerto Rico, ¿eh? No parece que haya problemas y seguirá subiendo al norte, así que pues no se ven riesgos en ese sentido. Al sur de América no se ven lluvias fuertes, aunque por momentos hay chubascos intensos, no nada muy constante, tal vez un poco hacia el norte de Colombia, puede ser, pero hacia donde va a haber lluvias muy potentes será hacia Uruguay y también hacia el sur de Brasil, donde estarán presentando lluvias intensas, incluso en Argentina, ¿eh? Pero esto por la mañana e irá avanzando las lluvias, primero pasando por Ciudad Santa Rosa, Buenos Aires y hacia rumbo Uruguay y el sur de Brasil, o sea que van de sur a norte estas lluvias, Así que atentos amigos de Argentina, amigos de Uruguay, por este tema que trae, por cierto, mucha actividad eléctrica y también, ojo con este tema de calor que ya están acercándose a temperaturas cercanas a los 40 grados en algunos puntos de Argentina, muy al norte sobre todo, se ven ya temperaturas muy altas. Como pues ustedes saben, ya la estación está cambiando a primavera y por eso mismo también se están viendo temperaturas cada vez más cálidas y fuertes lluvias en esta región. Bueno, vamos pues ahora sí a los comentarios. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué cuentan? Dice Karen Cruz, dice buenas noches papi, ya estoy ayer, les platicaba que mi hijo es un niño prematuro de 29 semanas y es asmático grado 3, hoy ya está controlado, espero te tengamos suerte y lo vacunen. Ojalá que sí, que tengan esa oportunidad.